Una banda argentina con 23 años de trayectoria. Ustedes han venido fusionando lo que es el tema, como lo es el ska, el rock. Para las personas que no han visto su show o no han escuchado las canciones, pues de lo que se están perdiendo, porque es una innovadora temática además, por en medio del tema circense, la energía que brindan en el escenario y fuera de él, el ambiente que se vive con ellos, con solo escucharlos, es increíble. O sea, es música para no quedarse sentado, cero aburrimiento, salir de la rutina, impregnarse de buena energía. Y hay algo que me gusta mucho de ustedes, es el tema de la sencillez, que a pesar de estos 23 años de trayectoria, como diríamos en Colombia, ustedes son del carajo, o como dirían en México, un verdadero desmadre de todo lo que ustedes nos impregnan. Y pues yo feliz y dichosa de presentarles a Juan Taleb. Aquí nosotros aquí, animadísimos. Muchas gracias, muchas gracias. Marisa, un gusto saludarte, muchas gracias por esas palabras. No, y pues Juan, pues para iniciar, yo inicialmente, como muchas personas, el boom que ustedes han tenido en México, porque fue como ese trampolín en sus inicios por allá, en 2002, donde todo se empezó a como a darse, pero ustedes son argentinos, o sea, yo en los primeros comienzos, yo pensaba que ustedes eran mexicanos por ese mismo boom que habían tenido en ese entonces. Pero bueno, si nos fuéramos, no sé, a ese baúl de los recuerdos, por allá el 24 de agosto de 1997, cuando inicia esta banda, que su debut fue en un colegio, con familiares, con amigos, eso fue algo increíble. ¿Tú qué recuerdas de esos momentos? Bueno, yo en ese momento tenía 13 años, no era integrante del grupo, pero sí nos conocíamos con todos, con Sencillet, con Papito, con Martín, con el zurdo, con el gordo marco, lo conozco de Jardín desde los cuatro años, y el resto de todos nos conocemos, la gran mayoría de la primaria, de ahí del mismo barrio donde somos nosotros. Y bueno, y ese día del debut de los caligerios yo estuve, no era integrante, como te digo, del grupo, tenía 13 años, pero estuve en ese acto donde, en ese show donde ellos debutaron, y ahí nomás, no sé si al año siguiente o a los meses, me fueron a buscar para cantar, porque se había ido el chico que estaba cantando antes, y bueno, y ahí empezó la historia. Éramos muy jovencitos, en esa época éramos adolescentes fanáticos de bandas como los Decadentes, como los Twists, como los Cadillacs. Entonces, bueno, empezamos como un hobby, como decimos siempre nosotros, fue una manera de despuntar el vicio, como quien dice, nos gustaba la música a todos, el fútbol también, a algunos nos gustaba, pero no somos muy buenos jugando el fútbol, pero tocando tampoco somos muy buenos, pero nos dábamos como otro tipo de gustos, fue siempre como más la conexión que hubo haciendo música entre nosotros. Raúl Sencillé tocaba el acordeón, bueno, Gabriel se compró el bajo, el gordo Marco se compró el saxo también, un día que el saxofonista que teníamos antes se había ido, y dijimos, bueno, tenemos que buscar una persona que vive acá cerca, porque nosotros a los músicos los fuimos buscando en el barrio, no en un conservatorio de música, ni en una academia. Fueron siempre amigos, fueron siempre gente que conocíamos y que era buena persona, después no importa, si no sabía tocar se compraba el instrumento, como ha pasado en varios casos de los músicos de los Cadillacs, y nos quedamos con el capital que es la confianza, la buena onda y la amistad, el resto se ve. Y bueno, mediante esa filosofía fue que fuimos trazando todo el camino, trabajando todos muy parejo, y bueno, todos lo hemos logrado así, en equipo, porque somos partidarios de que todo lo que se haga en equipo, si bien hay cuestiones que sortear, que se encuentra fácil la solución, somos todos amigos y se llega mucho más lejos. Bueno, pues, eso es un gran plus que ustedes han tenido. Cuando ustedes arrancan en 1997 hasta el 2002, ustedes empiezan a grabar su primer disco. Es claro que todos los comienzos siempre son como tocar puertas, como la parte de la organización, como centrar el tema. Fueron cinco años donde ustedes estuvieron también como tocando muchas puertas, no sé, algunas anécdotas que tú nos quisieras contar de cuando esos comienzos eran así súper difíciles. Sí, fue difícil, pero como nosotros empezamos muy chicos, tuvimos una situación que fue el hecho de terminar la escuela secundaria. Hubo algunos caliveris que hicieron el primer y segundo año de la universidad. Y después entramos a grabar el primer disco. Yo soy uno de los más chicos de la banda, los más jóvenes, no tan chicos. Bueno, y después, nada, en el caso mío y del Gordo Marco se dio que terminamos la escuela hace estos años, fuimos de viaje de estudio de Egresado a Bariloche, acá al sur de Argentina, y cuando volvimos se dio toda la reunión con el manager que quería que grabemos el primer disco y todo. Entonces, ahí nomás terminé la escuela y ya empezó como una etapa más profesional de la banda inmediatamente. Si bien ya veníamos tocando, era como te decía, un hobby. No tocábamos con sonidos profesionales, en lugares grandes, en festivales. Tocamos en bares, en algunos bolichitos, en algunos antros y en algunos festejos. Algún domingo a la tarde de una fiesta patronal, qué sé yo, algo así. Pero bueno, en el 2002 comienza, empezamos a grabar el primer disco, comienza nuestra etapa profesional, en algún punto. Un poco más mediática, el primer disco con canciones propias, y bueno, tuvimos la fortuna de pegar un éxito tan grande como fue Nadie es Perfecto. El Cara de Pipa, y bueno, ese fue un éxito que nos hizo conocer el país de punta a punta, países aledaños. Y bueno, siempre con la visión de pegar, como hacen todas las bandas aquí en Argentina, que no son de Buenos Aires, tratar de pegar en Buenos Aires y en la industria musical de Buenos Aires para pegar de ahí a todo el país y recién empezar a salir del país. Es el camino generalmente obligado que hacen todas las bandas, que hacemos todos. Pero bueno, a nosotros en algún punto nos costaba bastante ir a Buenos Aires porque somos de una ciudad que es Córdoba, que estamos a seis, siete o siete horas aproximadamente en Buenos Aires. Entonces, mover una banda tan numerosa hacia Buenos Aires siempre fue como una cosa muy costosa en algún momento. Y se dio también la situación de que La Mosca Lorenzo, integrante de Los Decadentes, productor de varios discos nuestros, seguimos trabajando juntos, un gran maestro para nosotros. La Mosca nos decía que el último disco que habíamos sacado nosotros, que fue el primero que produjeron ellos en el año 2005. Estaba sonando mucho en México, que todos le preguntaban que quién eran, que las canciones estaban sonando, que increíbles, que bla, bla, bla. Y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a probar ahí. No, y que pegaron con todo, por ejemplo. Salgamos al país, vámonos lejos. Nosotros aquí en Argentina estábamos en una situación en la que habíamos pegado el primer disco, el segundo disco no lo escuchó nadie. Y el tercero, que fue el primero que nos producen ellos, empieza a sonar afuera, en México, en los bares, en las ferias, en los tianguis. Y así fue que se empezó a escribir la historia allá. En el año 2007 nosotros, después de dos años de ahorrar, compramos los pasajes y los boletos para viajar. Tuvimos la suerte de conocer una amiga, que se llama Paulina González, que nos albergó en su casa junto con su papá y su familia, Salvador, que siempre nos nombramos. De hecho, nuestro último disco se llama Salva. Y mucho tiene que ver con él. Entonces, bueno, así fue que tuvimos la suerte de tocar en escenarios importantes, teloneando a los auténticos decadentes en esa gira. Y nada, entablamos un amor a primera vista con el público mexicano, que sigue hasta el día de hoy, afortunadamente, vigente. No, y que es increíble. No he tenido la fortuna de verlos en el escenario, pero cuando encontramos así videos donde la gente se emociona, o sea, realmente es increíble el amor de la gente en todos los conciertos. Y hay algo que tú mencionabas y es algo muy importante. Cuando hay grupos, una de las falencias que hay de pronto es no solamente los tiempos dentro de los integrantes del equipo, sino también la convivencia. Si nada más entre dos o tres personas a veces es complejo, ustedes que son un número bastante grande, ¿cuál crees que es ese secreto o algo que por 23 años los ha tenido tan juntos? O bueno, un poquito menos, pero ¿cuál ha sido ese boom que los ha ayudado? Mira, Maritza, se me vienen un montón de puntos a la cabeza que son todos válidos. No sé, en primer lugar, perseguimos lo mismo, ¿no? Y somos todos conscientes de que no tenemos un líder. Es decir, la gente sí ve a los cantantes adelante, sí ven la gente que habla, pero dentro de la banda, desde las puertas para adentro, todos trabajamos igual, todos trabajamos en equipo, es una cooperativa. Cada uno domina mejor partes distintas que hay que ordenar y que atender, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma nos desenvolvemos cumpliendo los objetivos de manera conjunta. Porque pareciera que es solamente subir a los escenarios, tocar y grabar discos, pero es un millón de cosas que hay que hacer. Entonces, tiene que ver con la puesta en escena, con el show en vivo, con el repertorio de las canciones, con los contenidos, con componer canciones, con grabarlas, con hacer notas, con atender la parte comercial. Nada, ensayar, hacer notas, tocar. Bueno, ahora tocar no, pero son un montón de cosas que hay que hacer, que hay que atender y todos, afortunadamente, estamos en un lugar cómodo desarrollando su parte más... Me faltó la última palabra, espero que se entendió. Es un parte más competente, por decirlo así. Pero eso creo que nos llevamos muy bien, somos muy ordenados en ese sentido. Tenemos una filosofía de vida igual, nos entendemos todos por igual en ese sentido, pensamos lo mismo, perseguimos lo mismo. Obviamente que discutimos, obviamente que muchas veces chocamos, pero siempre es por decisiones a tomar que van a mejorar a la banda. No es por algún conflicto ni personal, ni de ningún otro índole que nos vaya a arruinar como relación. Generalmente, llegamos a puntos de discusión en los que tenemos una decisión por ahí que tomar, que, como te digo, va a mejorar la banda. Y según las visiones de cada uno, se puede discutir, pero todo es para mejorar y siempre es. Todos nosotros somos un pilar que sostiene el nombre de Caligaris arriba, ¿me entendés? No hay ninguno con un delirio de solista, ni de que es mejor que lo otro. ¿Entendés cómo es? Sí, se nota en el escenario. Y no es una máscara eso, por eso en el escenario vas a decir, bueno, sí, pero ustedes, los cantantes, bueno, Martín, y sí, bueno, sí, él y yo estamos adelante, el gordo Marco con su carisma, y eso es lo que la gente ve, y eso está buenísimo, porque es todo un yin y un yang, que trabajen conjuntos, ya sea en el escenario, en todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, siempre tuvimos mentalidad de grupo para todo lo que hacemos, para todo lo que hicimos, para todo lo que proponemos. Tratamos de estar todos, tratamos de estar los que más se puedan. Las notas las hacemos nosotros quizás porque, no sé por qué, pero, sí, generalmente nosotros que cantamos y eso hacemos las notas, pero precisamente porque estamos ahí, en esa función. Pero, qué sé yo, por ahí tenemos unas giras de prensa que tenemos que presentar un show, un disco o algo importante y, bueno, y vamos todos a hacer notas y nos dividimos en subgrupos, donde en uno vaya Senciller, en otro vaya Martín, en otro vaya Yo, en otro vaya el gordo, cada uno con subgrupos y que todos participemos y que todos hagamos. Tenemos mucho esa mentalidad de grupo. Por ejemplo, ya como unas preguntas rápidas, así que te recuerdes, ¿algún momento vergonzoso, bien sea como grupo o como tú como artista en el escenario, algún momento vergonzoso que recuerdes? Mira, hemos vivido así situaciones, por ejemplo, de muchos nervios. Hace 15 años aproximadamente tocamos en un festival donde había gente que quería ver al artista que cerraba esa noche, que era la Mona Jiménez, que es el referente máximo que tenemos de la música cordobesa, ¿no? Acá en Córdoba nuestro folclore es el cuarteto y la Mona Jiménez es el exponente máximo que tenemos. Entonces, cerraba él el festival y la gente que estaba abajo estaba muy ansiosa porque subo a la Mona y antes estaban los decadentes, nosotros y cerraba la Mona. Entonces, nada, la gente estaba como bastante ansiosa y fue graciosa en algún punto porque nos empezaron a tirar como hielazos a los decadentes, a nosotros tomaban tragos de bebidas y sacaban con los hielos y con los hielos nos tiraban y se transmitía por televisión entonces dijimos, caras que no se note pero muy bien nos aconsejó Cucho Cucho en ese momento del cantante los decadentes nos dice muchachos dice ustedes por más que le partan la cabeza con un hielazo tienen que decir muchas gracias muchas gracias a la gente que nos está tratando de esta forma gracias gracias por habernos invitado siempre lo mejor porque lo están filmando ustedes lo van a estar filmando ustedes y ustedes tienen que transmitir que está todo bien dice cuando ustedes digan eso el ojo hinchado pero fue tanto la lluvia de hielo de vasos de hielo que fue tanto lo que caía en el escenario que se veía se veía como caían las gotas todo que estallaban pero ninguno o sea ninguno sufre algún accidente nada yo andaba con anteojos de sol generalmente a veces uso algunos anteojos en el escenario y en ese momento me los puse para mirar bien porque por ahí veías alguna cosa que venía por el aire y era una mariposa pero vos mirabas para allá y era una mariposa que le hacía así le tenía miedo no sabía decir un hielo o algo pero no pudimos disimular terminó el show y después la gente no chicos los bancamos no se pongan mal nosotros nos estábamos riendo nosotros ese tipo de cosas general no tenemos situaciones traumáticas que nos pongan mal pero nos reímos de todo pasan esas cosas y nos reímos a todos le encontramos un lado que nos haga reír no pues eso es lo mejor de todo porque pues realmente si eso fue un momento fue tensionante el camino musical es muy sinuoso Maritza es muy sinuoso nada es real es todo a ver por ejemplo no sé si nada es real o todo es real porque por ejemplo nosotros somos la misma banda que viaja o que viajaba en este momento pero por Latinoamérica tocando en festivales muy importantes en hoteles hermosos con piletas con los restaurantes hermosos y también volvemos de giras así y después salimos de gira no sé y se nos rompe el colectivo y tenemos que buscar un lugar donde comer porque no tenemos agua porque no nos pasa o sea hemos tenido situaciones de que el colectivo se ha roto que la gente nos ha tenido que ayudar donde las comodidades no son tan grandes como a veces en algunos hoteles o como a veces en algunos festivales en los camarines en los últimos años estuvimos haciendo fechas importantes nosotros también en lugares lindos y grandes pero hay veces que no pasa eso hay veces que los camarines no sé hubo malentendido en las producciones o tenemos un montón de problemas que como te digo a lo largo de la ruta del camino musical ocurren de todo ocurre de todo pero a todo le encontramos un lado positivo se nos corta la luz en el escenario el año pasado en una ciudad del sur de Argentina se nos cortó la luz en el escenario se cortó la electricidad llovía y la gente se quedó ahí abajo y empezamos a tocar con los vientos sin luces con los instrumentos de viento marcha sin murguera con la percusión y los vientos fuertes no andaban los micrófonos no andaban la guitarra el bajo nada y no andaban las luces entonces en medio de la oscuridad y abajo de la lluvia se armó una fiesta brutal no, no, no que la gente los técnicos corrían para recuperar la luz fue una cosa de 10 minutos una cosa así por ahí en ese momento lo que se suele hacer es decir bueno cuando vuelva la luz volvemos al escenario ¿viste? entonces es como también una presión para la gente responsable de que haya ocurrido eso generalmente se procede así pero pero no nosotros en ese momento tratamos de ponerle el cuerpo le ponemos mucho el cuerpo a la actividad cuando hay que tocar cuando hay que cantar cuando hay que hacer lo que sea somos muy inquietos nosotros como te digo muchas veces las discusiones constan de qué decidir y nos sobran los elementos ¿me entendés? porque tenemos ideas porque tenemos gente trabajando nos dedicamos todo el tiempo a esto ¿me entendés? somos mucha gente que está pensando en esto y que nos apasiona la música y queremos seguir viviendo de esto y trabajando de esto y viajando con los amigos a cantar nuestras canciones ¿me entendés? nosotros también queremos que sigan impregnando esas pasiones y no pues qué momentos imagínate muy tensionantes pero de una u otra manera ustedes miren desde la música hasta sus días mostrándonos como esa energía y espíritu de payaso que ustedes también mencionan ¿no? ¿ustedes de pronto tienen algún referente colombiano dentro de sus colaboraciones o dentro de las composiciones que ustedes realizan? mirá nos gusta mucho el folclore colombiano la cumbia nos encanta somos bastante tradicionales en escuchar ese tipo de bandas de folclore nos gusta mucho en Colombia en Latinoamérica en general pero Carlos Vives también es una figura que admiramos energía total también debe ser el artista colombiano que más nos gusta todo en común digamos obviamente nos gustan distintos artistas distinta música pero pero Carlos Vives sin duda es 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 uno de los artistas que más compartimos el gusto nosotros y bueno nos gustaría alguna vez tener una colaboración artística ¿no? sería increíble sería genial si participamos en algún festival si nos llegamos a cruzar si lo podemos invitar a algún show ya sea en Colombia o en cualquier lado es una figura un artista que queremos y admiramos muchísimo una vez es más Raúl sencillo lo nombra en una canción me prestaste una virome que no escribe un cassette de Carlos Vives que no paro de escuchar en el amor nunca pasa de moda sencillo lo nombra así que nada es un es un artista que admiramos mucho y queremos mucho qué bueno y aparte de pronto de artistas ustedes han estado en infinidad de escenarios y auditorios que ustedes en algún momento soñaron en este momento ¿tienen alguno en mente que todavía anhelan estar allí? y sí Madison Skogard si podemos soñar soñamos pero no la verdad que afortunadamente hemos tenido como bien decís la chance de tocar en lugares extraordinarios como no sé el Estadio Obras en Ciudad de Buenos Aires el Auditorio Nacional en México Auditorio Nacional en México Foro Sol de Ciudad de México hicimos un show nuestro el año pasado para 65.000 personas y antes hemos tocado en el Festival Vive Latino muchas veces el Foro Sol es un lugar extraordinario bueno el Auditorio es increíble también es un lugar con una mística con una acústica con una elegancia tremendo tremendo el lugar el lugar preferido de Luis Miguel de Juan Gabriel y tuvimos cuatro noches inolvidables en ese lugar así consecutiva realmente bueno en distintos lugares también hemos tocado en Colombia la última vez que fuimos tocamos en un lugar que posiblemente puede recordarme como se llama un lugar rojo con un entrepiso así ¿Corferias? no es un lugar bueno ya se me va a venir a la mente pero es un lugar fantástico que tocamos el año pasado en Colombia bueno y en Buenos Aires también Córdoba el estadio en la arena Maipú que tocamos en Ciudad de Mendoza sí hemos tocado en escenarios muy lindos muy importantes y obviamente que tenemos el sueño de seguir haciéndolo de seguir visitando países visitando distintas culturas comidas olores gente eso es lo lindo de viajar es lo que permite esta actividad insisto no en este momento pero pero bueno de eso consta esperamos que todo vuelva a la normalidad pronto y que y que podamos disfrutar de eso que que tanto extrañamos pero tenemos la la iniciativa y el sueño de tocar siempre donde más se pueda y donde haya gente que se quiera divertir no y bueno y también hablando de conciertos bueno ustedes este sábado va a ser un momento inolvidable porque va a ser el primer concierto digital dentro de la carrera que ustedes van a realizar invitando a conectar a la gente con ese espíritu de un payaso que ustedes siempre están brindando y que de una u otra manera son fieles al lema de divertir hasta el final en todos sus sus conciertos y bueno el tema de la escenografía el color que ustedes siempre brindan pues no va a ser una excepción en esta en este en vivo cuéntanos un poquito de eso que se va a llevar a cabo este sábado bueno este sábado lo que lo que vamos a hacer es una una presentación de lo que fue la tercera noche del auditorio nacional es un material que no está en ningún lado que no está en youtube que no está en ninguna plataforma y se filmó se grabó entonces fue la presentación de espíritu payaso en las cuatro noches que hablábamos recién del auditorio nacional y la tercera noche en la que elegimos mostrar tenemos artistas increíbles invitados y vamos a a presentar lo que fue esa noche en la presentación de espíritu payaso en el auditorio nacional en octubre de 2018 vamos a compartir este material por primera vez no se va a subir después a a ningún lado así que es como un show que vamos a revivir de manera única exclusivo sí exclusivo y también vamos a vamos a hacer obviamente mientras se desarrolle el show intervenciones también en tiempo real obviamente vamos a estar en la sala de ensayo tenemos preparado ahí hacer un par de cosas de sorpresas y bueno convivir también ahí con la gente que va a estar prendida el show así que bueno los boletos se pueden adquirir por salaestelar.com y bueno vamos a vamos a hacer un montón de cosas tenemos previsto una noche realmente inolvidable porque en algún punto nos vuelve a acercar a la gente estamos en una ola en la que no sabemos bien qué va a pasar en términos de tiempo en términos de todo no sabemos qué va a pasar entonces eso es como es como una nueva manera de empezar a probar cómo ocurren las las uniones entre la gente que le gusta la música la gente que nos gusta hacerla y poder estar en contacto a los que nos gusta disfrutar ya que los escenarios son imposibles sí y a nosotros los que nos gusta disfrutar y que además el tema de la tecnología pues eso es algo increíble que de una u otra manera se está aprovechando al máximo y que también este evento se convertirá también en el primer encuentro internacional de payasos con todos los fans del mundo reunidos como única cita en común conectados con ese espíritu eso va a estar increíble así es así es vamos a estar conectados en ese momento todos a través de la transmisión y bueno vamos a a dejar todo para para dar un lindo show para que para que la gente se lleve un lindo recuerdo como siempre lo hacemos es un formato distinto insisto nos pone un poco nerviosos pero pero bien estamos contentos y y con todas las pilas puestas que va a ser una noche hermosa porque es mucho lo que tenemos para mostrar y para hacer totalmente no y hablando de eso porque pues una cosa es lo que tú mencionabas como todo lo que hay detrás de bambalinas para llevar a cabo un concierto pero esta manera de prepararlo de manera digital como ha sido para ustedes y bueno ha tenido que que procesarse de manera muy fina toda la cuestión de las imágenes de los audios también hemos hecho una mezcla muy muy trabajosa con la Mosca Lorenzo que es el productor que te decía de los decadentes hemos hecho un trabajo que hoy ha terminado recién en la cuestión de audio y mañana o pasado mañana va a terminar la cuestión de definirse de imágenes o sea va a salir del horno y se muestra el sábado super así que bueno lo otro está está preparado de manera distinta porque es una transmisión en la que estamos en directo en tiempo real no es un show como el que ya hemos hecho y el que vamos a mostrar digamos también entonces bueno son como dos formatos y temáticas diferentes que está bueno juntarlas y compartirlas bueno vamos a estar ahí súper emocionados de estar al tanto con lo que va a pasar Juan mil gracias por todo tu tiempo es muy genial poder estar de la mano compartir como con esas anécdotas que wow que buenos momentos tensionantes pero de una u otra manera por esa energía que ustedes nos están brindando es increíble para la gente cordialmente invitada o sea realmente van a disfrutar de un show increíble bueno Marisa muchas gracias por la charla estuvo muy linda muy divertida y bueno acá estamos en contacto para lo que haga falta un abrazo y ojalá para ti también codo como decimos acá también adiós Sí.